¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que nada, darle un me gusta, que veo que mucha gente ve los vídeos pero no le da like. ¿Será que no les gustan mis vídeos? Dicho esto, hablemos de prestigio. Y es que Scoplin nos dice que el prestigio se ha aumentado del nivel 13 al 25, incluso más allá del nivel 25. Como sé, que la primera duda será, ¿qué pasa con mi prestigio? Bueno, pues eso es muy sencillo. Tu prestigio será el mismo que tienes actualmente. Supongamos que tienes el prestigio máximo actualmente en el nivel 13. Pues cuando llegue a la actualización seguirá siendo nivel 13 de prestigio. Os pongo el ejemplo de antes. Si teníais el prestigio a nivel 13, pues todos los prestigios que teníais anteriormente os darán nuevamente los premios. Como es una actualización, los premios no serán los que estáis viendo. Estos son los premios que daban antiguamente, por así decirlo. Ahora no. Ahora os darán unos premios totalmente nuevos. Otra cosa que nos dice Scoplin es que ahora no se podrá ver el prestigio ni de rivales ni de compañeros. Sin embargo, a medida que subáis de prestigio se os entregará avatares de prestigio. Es decir, imágenes de medallas al más puro estilo Call of Duty para que podáis vacilar de prestigio. Esto que estáis viendo son las mejoras de prestigio que nos irán dando a medida que vayamos mejorando nuestro prestigio. Antes de hablaros de las cajas de prestigio que estáis viendo, recordaros que también nos darán personajes míticos de oro y plata. Por ejemplo, al llegar al prestigio 13 nos darán a Shiba Mítica de Oro. Ahora sí, hablemos de las cajas de prestigio que también serán renovadas y nos darán fichas de salvamento, fichas de prestigio, entradas de la arena, entrenadores y más cosas que no especifican. Otra cosa que darán los prestigios son los llamados mods de prestigio. Estos mods son versiones limitadas y más raras de Platinum Mods, que están al máximo en el nivel 1. Es decir, no hará falta mejorarlos porque ya estando en el nivel 1 otorgan modificaciones como si estuviesen al tope. Se conseguirán a partir del prestigio 17. Y nada gente, eso es todo por hoy. Espero que os haya servido la información. Y por el amor de Dios, dejar un like que no cuesta tanto. Y a mí me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao.